Buenos días, mi nombre es Sara Paola Surtachares, soy médico reciente, son dueño de cobrada de la radiología y imágenes médicas de Honduras y el día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación preoperatoria en la construcción de los accesos vasculares para hemodiálisis. Debemos recordar, ¿verdad?, que la insuficiencia renal crónica es una entidad que va con una prevalencia creciente por la mayor longevidad de la población y que ya hay un mejor tratamiento para las metropatías. La insidencia y prevalencia de los pacientes que prestan un tratamiento sustitutivo para la enfermedad renal va aumentando cada año de forma exponencial y generalmente, ¿verdad?, la mayoría de los pacientes que necesitan un sustituto renal pues entran en hemodiálisis que más o menos son el 89%, solo un 10% entran en diálisis peritoneal y solo el 1% de esta población pues reciben trasplante renal preventivo. Entonces, el objetivo, ¿verdad?, de la charla es que sepamos qué informar cuando se nos solicita una evaluación previo a la realización de una pístula arteriovenosa o para sustitución renal crónica. Entonces, ¿verdad?, entre los pacientes tenemos que la hemodiálisis necesita un acceso vascular seguro. Entonces, este acceso pues debe ser óptimo y esto lo proporciona la pístula arteriovenosa que sea funcional que en comparación con otras formas de pístula vascular proporciona una permeabilidad superior a largo plazo, requiere pocas intervenciones posteriores y tiene tasas de trombosis e infección y costes bajos mínimos en comparación a los otros accesos vasculares. Entonces, lo que nos permite ver la permeabilidad superior a largo plazo requiere pocas intervenciones y tasas de trombosis e infección y el costo son bajos a largo plazo. La visualización de los vasos sanguíneos mediante la tecnología de imaginología, antes de la cirugía, en este caso, de la ecografía, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, puede identificar los vasos más adecuados para la creación de pístulas, identificando, ¿verdad?, su tamaño, su morfología, viendo que esos no estén trombosados, que no hayan áreas de estenosis y que tengan un flujo adecuado para que la pístula arteriovenosa pues madure de forma correcta y pueda ser utilizada para realizarle embodiales. Entonces, ¿verdad?, ¿a qué se le conoce como acceso vascular? Esto es aquel cortocircuito creado entre una arteria y una vena que va directo o a través de una interposición de un injerto, quiere decir que o va junto a la arteria o la vena o coloca un injerto que une, que sirve como puente entre la arteria y la vena con el fin de conseguir extraer, ¿verdad?, el flujo sanguíneo que está contaminado y devolver un flujo sanguíneo elevado que ya se encuentra filtrado hacia el torrente sanguíneo del organismo. Tenemos tres tipos de accesos vasculares, la fístula, el injerto y los catéteres venosos centrales. Pues, como les decía, el orden más óptimo pues son las pístulas arteriovenosas y el injerto que es la colocación, ¿verdad?, de tejido externo que une o sirve de canal entre la arteria y la vena, solamente que eso requiere más intervenciones y requiere un mayor costo y no siempre, ¿verdad?, al final es funcional. Y los catéteres pues que no son para largo plazo, aunque hay unos que ya están para largo plazo, pero no duren tanto como duraría una fístula arteriovenosa. Es por eso la importancia, ¿verdad?, de que conozcamos cómo evaluar las estructuras vasculares para que se le pueda realizar una fístula arteriovenosa al paciente. Ahora recordando un poco de la anatomía vascular, ¿verdad?, debemos recordar que la circulación arterial, ¿verdad?, de los miembros superiores comienza en el arco aórtico. Cuando este hacia el lado derecho, pues da primero la rama brachiocefálica y esta da la subclavia derecha y a partir de aquí, ¿verdad?, después de la subclavia derecha se convierte en axilar, luego viene y se convierte en arteria humeral y esta da la rama radial y la rama cubital y al final los arcos palmares y dorsales de la mano. Igual del lado izquierdo, ¿verdad?, solamente que en este caso la arteria subclavia izquierda sale directamente del arco aórtico y sigue el mismo trayecto mencionado por ejemplo. Y aquí pues tenemos un esquema de cómo ir evaluando cada una o en qué situación vamos a encontrar cada uno de los vasos a evaluar, ¿verdad? Primero la arteria subclavia, después evaluamos la arteria axilar, que la podemos evaluar tanto a este nivel como aquí, ¿verdad?, ya cerca de la axila, después la arteria brachial y así vamos descendiendo o hacia distal hasta llegar a las arterias radial y la arteria cubital y en este orden es como debemos ir evaluando, siempre se debe evaluar, perdón, de proximal a distal teniendo en cuenta que si se va a realizar una pistola arteriovenosa, pues debemos hacer énfasis desde las regiones distales hacia proximales para ir valorando, ¿verdad?, el grado de estenosis, trombosis, placas y traumatosas calcificadas u otra alteración que pudiese haber en los vasos, porque recordemos que las pístolas arteriovenosas se comienzan a realizar desde distal y van a medida que se vuelven a realizar, ¿verdad?, o que esas no funcionan y hay que volverlas a intervenir, entonces se van haciendo hacia más proximal y de esta manera no le quitamos de inmediato los accesos vasculares al paciente que va a entrar en hemodiálisis. En este caso, pues, un recordatorio de la circulación venosa, ¿verdad?, que comienza a nivel de los arcos palmares y los arcos dorsales venosos de la mano que posteriormente, ¿verdad?, debemos recordar que tenemos también un sistema venoso superficial y profundo a nivel de los miembros superiores y que este superficial va a estar dado por la vena cefálica que sigue su recorrido por todo el miembro superior, la vena cefálica y la vena vasílica. Y esta es la vena medio-cubital en la que se cumple acá, que son el sistema superficial y el sistema profundo pues va a estar dado por la vena cubital, la vena radial y que estas se unen, ¿verdad?, para formar la vena humeral o brachial y que al final esta va a dar la vena axila. Debemos saber el recorrido para poder saber en qué lugares la vamos a evaluar. Entonces, ¿verdad?, previo a la valoración preoperatoria, pues, debemos recordar lo que ya hemos dicho, que tenemos las fístulas arteriovenosas autólogas, que estas son las que van dadas cuando se une una arteria y una vena sin ningún intermediario. O sea, las principales o las que primero se realizan son las fístulas en la tabaquera anatómica, la fístula radiocefálica en antebrazos, que es una de las más frecuentes, y la fístula húmerocefálica a nivel distal del brazo, que es la segunda más frecuente. Los axilares musculares protésicos, que es cuando se utiliza ya la prótesis, que sirve de canal para unir ambos vasos. Tenemos varios tipos de prótesis y la de forma de block, que es la más común utilizada. Y los catéteres centrales, que es más frecuente utilizados para los pacientes renales, pues es el catéter yugular, aunque también podemos utilizar el catéter femoral y el catéter subclavio. Estos catéteres, los que son para largo tiempo, pues, tienen, se utilizan mediante tunelificación, eso quiere decir que hay una porción del catéter que va dentro del tejido solar subcutáneo y otra que ya va dentro del vaso. Esto solo es verdad para que tengamos una idea de las más frecuentes utilizadas de las fístulas arteriovenosas, que era lo que yo les decía, que se unía la vena basílica con la arteria brachial. Y en esta que es otra brachiocefálica, ¿verdad? La vena brachial con la, perdón, la arteria brachial con la vena cefálica. Entonces, ¿ahora qué vamos a realizar nosotros en la valoración preoperatoria? Pues, aquí nosotros lo que debemos realizar, ¿verdad? Es lo que ya estábamos hablando. Debemos recordar que la angiografía es el estudio de elección, pero en el caso de estos pacientes, que son pacientes renales, pues, el uso de contraste, ¿verdad? Es contraproducente para el paciente. Por ende, el ultrasonido se ha convertido como el método de elección para hacer esa evaluación. Entonces, los parámetros, ¿verdad? Esenciales que vamos a evaluar se van a dividir de acuerdo. Si es el plano venoso o si es el plano arterial, el que vamos a hablar. En el caso del plano venoso, pues, debemos evaluar y medir la profundidad del vaso. ¿A qué distancia se encuentra el vaso de la piel? Eso siempre tenemos que comentarlo en el estudio. Generalmente, pues, los nefrólogos deberían indicar los nefasculares en qué lugar ellos planean hacer la pesteula arteriovenosa para que nosotros, de acuerdo a esto, ¿verdad? Vayamos realizando nuestro informe estructurado. Entonces, primero, en el caso del sistema venoso, vamos a evaluar qué tan profundo de la piel es el vaso, el diámetro del vaso, que este se debe medir desde la pared interna a la pared interna, y se debe medir tanto normal, ¿verdad?, como colocando el torniquete para ver qué tanto se distiende la vena. La continuidad que tiene este vaso con el sistema profundo, recordemos que hay muchas variantes anatómicas y que no todas las personas tenemos exactamente, de la misma forma, la distribución de nuestros vasos. Entonces, esto es para que les digamos en qué momento se encuentra la bifurcación de los vasos, a qué distancia, y que vayamos colocando de esta manera para que ellos no vayan a tener algún percance, ¿verdad?, durante la realización de las pístulas. Y en la presencia de cualquier grado de estenosis o de trombosis de los vasos. En el caso del mapa arterial, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Pues debemos evidenciar, ¿verdad?, también los diámetros internos en los diferentes niveles. Debemos valorar todos los diámetros, tanto distal y proximal, de las arterias, y debemos informarlos, ¿verdad? Entonces, en qué punto se toma los diámetros proximales, los diámetros, perdón, proximales, los diámetros distales de cada vaso, el diámetro distal y el diámetro proximal de cada vaso. También debemos mencionar, ¿verdad?, si hay calcificaciones o en grosermentos anormales de la íntima. Sí, ¿cómo es la forma de onda del vaso? Más que todo distalmente, para valorar 100 grados de estenosis y la velocidad de picosistólicas máxima de los vasos. Entonces, en este caso, pues, esta es como la valoración de la forma de onda. Tenemos la forma de onda de la arteria radial durante, haciendo como maniobra como de balsalva, durante el puño cerrado, que sería esta, ¿verdad?, que tiene, es un patrón trifásico normal de una arteria de alta resistencia, que cuando le pedimos al paciente, después de dos minutos de haber tenido su puño cerrado, que lo suelte, pues, éste nos debe dar un índice de baja resistencia. Esto quiere decir que la arteria sí es apta para poder realizar la písola a este nivel. Y eso se le conoce como hiperemia reactiva. Entonces, debemos siempre evaluar de esta forma las arterias que vamos a describir en nuestro informe. Ahora, ¿cuáles son los criterios para la construcción exitosa de una písula arteriovenosa? Entonces, tenemos primero que vamos a evaluar el diámetro arterial. ¿De dónde a dónde les había dicho que se evaluaba? De la pared interna a la pared interna. Se va a colocar entonces la arteria en su plano transverso y se va a medir. Lo normal en este caso de la arteria radial es que oscile entre los 2 y los 3.5 milímetros. Si es menor a esto, pues, de que la písula arteriovenosa falle es más frecuente. Entonces, desafortunadamente no hay ninguna literatura que ya active específicamente la influencia que tiene el diámetro con respecto a la calidad del éxito de la pístula. Pero sí ya se han hecho varios estudios y se ve que si es menor de 2 milímetros, pues, la pístula arteriovenosa falla en la misma frecuencia o no madura de una manera adecuada. El flujo arterial y la velocidad de flujo, que era lo que les decía, que debemos valorar, ¿verdad?, el flujo de entrada de la arteria para ver si es adecuado para que la pístula sea exitosa. Y que también recordar, ¿verdad?, que las arterias radiales, las arterias vitales, pues, como son diámetro pequeños, son un poco difíciles de valorar, pero que sí debemos de valorarlas y colocar en el informe, ¿verdad?, cómo es el tipo de flujo del vaso y el índice de resistencia y la velocidad picosistólica máxima. Que la velocidad picosistólica máxima que se ha visto que es adecuada o que da menos fallos para que la pístula sea exitosa es cuando eso sobrepasa los 50 centímetros por segundo. Entonces, también, ¿verdad?, es importante que nosotros describamos esto. Y lo que hablábamos de la hiperemia reactiva, pues, que lo importante aquí, ¿verdad?, es valorar el flujo del vaso cuando ese se encuentra bajo presión, que sería cerrando el puño y cuando se suelta el puño, que permite un flujo más rápido, ¿verdad?, y que da un índice de menor resistencia. Entonces, eso es importante porque debemos tener en cuenta que cuando hacemos esta técnica, pues, y tenemos un índice de resistencia menor de 0.7, se ha estudiado que hay un mejor funcionamiento de las pístulas cuando el vaso da este patrón previo a la realización de una pístula a este nivel. Mientras que si es mayor a 0.7, se ha visto que tiene un fallo de hasta 48% a pístula. Es por ello la importancia, ¿verdad? Y el diámetro venoso, que en este caso lo que tenemos es la vena cefálica, que en este lado de la imagen, pues, la tenemos normal cuando se encuentra en reposo, ¿verdad?, podemos decir, y que esta mide más o menos 2.5 milímetros. Y después, aquí también se debe hacer otro técnico, que se le debe colocar un torniquete en la parte proximal del miembro superior al paciente y ver qué tanto dilata la vena cefánica. Porque si esta dilata hasta un 50%, quiere decir que es adecuada o que va a resistir el flujo de la fístula arteriovenosa. Es que tiene que aumentar por lo menos de 48 a 50% su diámetro previo cuando hacemos la técnica del torniquete. Y esto, ¿verdad?, para que la fístula arteriovenosa sea exitosa. Y al final, el flujo venoso, pues, se debe ver cómo es el flujo venoso a nivel de las venas subclavias. Y se ha visto que cuando este es mayor a 400 ml por minuto, pues, hay un mayor fracaso de la fístula arteriovenosa. Eso quiere decir que debe ser menor que esto. Sin embargo, no hay estudios así bien realizados que digan que esto, pues, va de acuerdo a que sí puede ser utilizado para valorar el flujo de la fístula arteriovenosa. Y en resumen, pues, ¿qué es lo que vamos a escribir en nuestro informe? Debemos escribir el diámetro de la vena cefálica, tanto en el brazo como en el antebrazo. El diámetro de la vena vacílica, tanto en el brazo como en el antebrazo. Y si hay alteraciones a nivel de las venas superficiales. Y si hay alteraciones a nivel de la vena profunda, ¿verdad? Si hay trombo, estenosis, o si hay variantes anatómicas. Todo eso hay que describirlo en el informe. También debemos evaluar a nivel arterial, porque el diámetro interno de las arterias radiales a nivel de la muñeca. Y ver cómo son las ondas de flujo de las arterias principales del brazo, tanto a nivel distal y proximal de las arterias radiales cubitales y igual de la arteria brachial. Debemos hacer la técnica de la hiperinveractiva, ¿verdad? Y ver cómo responde el flujo de las arterias. Y ver a qué altura está la bifurcación de la arteria brachial. Es decir, que debemos tomar estructuras anatómicas referentes para poder informarle al vascular a qué nivel se encuentra la bifurcación. Y igual, ¿verdad? Lo que vemos en la hora de las alteraciones a nivel del sistema arterial, se clasificaciones, oclusiones o variantes anatómicas. En las arterias del brazo. Y los arreglos. Aquí, a ver. Le doy un rafo que utilizaban. Gracias.